Suba es una de las zonas de Bogotá que hace parte de esta ruta de la memoria que se ha convocado para hoy. Paula Granados, usted está allí en ese sector. Situación a esta hora y dispositivo de seguridad que se ha dispuesto. Hola Paula, muy buenas tardes. La saludo exactamente desde el portal de Suba. Hoy sobre las 10 de la mañana salió una marcha de cerca de 30 personas de aquí, de la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba. Ya tomaron la avenida Cali hacia el norte. En este momento esa marcha ya va pasando por la jurisdicción de Aures. Me encuentro con el coronel Misael Quiroga, él es el comandante de la policía de Suba. Coronel, muy buenas tardes y cuéntenos, ¿cómo va a ser el dispositivo hoy para que esta es una de las zonas más congestionadas cuando se presentan este tipo de manifestaciones? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el comando de la Metropolitana de Bogotá dispuso un dispositivo preventivo en este momento con fuerza disponible en los CAI, asimismo en el portal, con el acompañamiento de todas las especialidades de la Policía Nacional para hacerle acompañamiento a esta actividad de las protestas. Coronel, ya vemos un anillo aquí de fuerza disponible para proteger no solamente el portal, sino los alrededores de este lugar. ¿Cuántos policías en este momento se tienen disponibles durante el día en esta localidad? En la localidad de Suba contamos con mil hombres dispuestos a atender cualquier situación que se presente en el acompañamiento y dentro del marco del respeto de los derechos humanos para atender las marchas, para hacer los acompañamientos. Coronel, los CAI, uno de los sitios neurálgicos y de los cuales habló el general Camacho, pues que van a ser zonas de alerta roja, cinco de ellos en Bogotá que van a ser como los más custodiados, pero aquí en Suba, teniendo en cuenta que también este es uno de los sitios donde más manifestaciones y temas de orden público se presentan, ¿cómo van a proteger los CAI? Sí, efectivamente, se dispuso un componente policial en cada uno de los CAI para fortalecer su entorno, pero es importante que la ciudadanía nos ayude, protejamos nuestros CAI, es su CAI, el CAI de su barrio, el CAI de su localidad, a todos estos líderes, a todos esos amigos de la Policía Nacional, que tengan siempre presente que el CAI es de ustedes y que nos debemos unir para conservar la seguridad ciudadana. Coronel Misa del Quiroga, comandante de la Policía de Suba, muchísimas gracias. Por el momento se reporta tranquilidad en esta zona, solamente una marcha, pues que ya va por el sector de Aures. Información desde el portal de Suba, Paula Granados, Red Más Noticias. Paula, gracias, así están las cosas entonces en este momento en Suba.